Teoría del proyecto divino, según el método científico, con base exclusivamente bíblica, conducida por el más elemental sentido común. Para lograr un análisis certero y objetivo, este ejercicio del pensamiento requiere total neutralidad subjetiva de modo que se elimine cualquier aspecto preconcebido que pueda sesgar de algún modo el contexto general de la escritura, así pues se asume como ley la suma total de la palabra, y no porciones aisladas, de modo que se pueda comparar con la experiencia para poder generar una hipótesis que invite a razonar una tesis que produzca una teoría que al ser contrastada con los hechos, redunde en una ley inamovible. ¿Qué pensaban los judíos sobre la vida y la muerte? De manera muy general, los judíos antes de Jesús creían que toda retribución de parte de Dios frente a las buenas y malas obras se daba en esta vida. Al morirse pasaba a un lugar por medio del cual el ser se descontaminaba, por así decirlo, de toda mala obra para luego ir a disfrutar de una eternidad. Igual, había una porción del judaísmo que creía que todo lo que se tenía era esta vida, y después de la muerte no había nada más. Por eso, la idea de un salvador era totalmente incoherente para ellos, el Mesías vendría a liberarlos del yugo opresor que los esclavizaba. Era un Mesías militar, que traería venganza y paz, para esta vida, para este mundo. Aunque muchas profecías hablaran de un Mesías más espiritual, su inconsciente colectivo no les daba espacio para digerir de forma racional la idea de una condena eterna, y un reino conquistado a través de un Mesías humillado y sufriente. ¿Qué pensaban los apóstoles sobre la vida y la muerte? Los apóstoles eran judíos, y no eran especialmente diferentes a cualquier judío de la época. Su odio por el imperio romano era natural a pesar de que, por ejemplo, Mateo trabajara para ellos. Después de la resurrección de Jesucristo, su perspectiva cambió. No antes. Por medio del Espíritu Santo su comprensión de la vida y la muerte tomó un giro totalmente diferente. Para ellos, la vida era Cristo, y la muerte ganancia. El proceso de la creación de la eternidad por parte de Dios será de forma que nada es sin ningún propósito, y todo propósito tiene a Dios como sustentador. Por lo que aunque todo se produce en abundancia, no hay nada en exceso, ni en método, ni en proceso, ni en materia prima. Por eso, aunque sólo Dios sabe todo acerca de nuestros días, nuestro destino hacia lo eterno lo transitamos de manera personal. El proceso de vida a muerte Basado en lo anterior, quisiera compartir el porqué veo tan sencillo creer en la perspectiva bíblica acerca de lo que sucede en el proceso de vida a muerte. No quisiera que vieran esto como una amenaza para las creencias tradicionales, que son muy honestas en su mayoría, porque finalmente creer, o no, en la manera de cómo ocurrirán las cosas no nos salva. Nos salva sólo el tener la convicción de que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para justificarnos ante el Padre y adquirir por gracia el derecho de ser llamados hijos de Dios, sin ser esto en absoluto un mérito humano. Aunque no niego que ese nuevo nacimiento espiritual produzca el discernimiento de diferenciar la verdad del error, lo que nos da la libertad de siempre escoger el bien, que es la voluntad de Dios. Conflictos de creencias ¿Por qué tuve que rodear todo el desierto para llegar a este lugar desde donde pude ver en el horizonte un panorama tan obvio, claro y sencillo? Hay al menos cuatro conflictos que hay que resolver. Uno, un primer problema es admirar demasiado a los maestros que nos presentaron a Jesús. A manera de ejemplo, en mi caso personal, llegué a Cristo a través de las enseñanzas de un verdadero y grandilocuente erudito bíblico el cual tenía inocentemente sus seguridades basadas en muchos sesgos heredados de sus propios maestros. Por eso todo lo que él dijera era ley para mí, incluso por encima de mi propia lógica que se mezclaba en desventaja académica con un agradecimiento y fidelidad a quien me llevó a conocer el camino hacia la única y eterna verdad. Dos, después viene la lectura obsesiva pero estéril de la Biblia. Hay mucha gente que no le interesa leer la Biblia y simplemente cree en lo que le dicen sus pastores o maestros sin interiorizar o escudriñar lógicamente sus enseñanzas. Sin embargo hay muchos, como yo lo fui, que se devoran la Biblia, pero sólo con el ánimo de confirmar lo que nos han enseñado en la iglesia local y hasta incluso los grandes maestros de dignidad teológica tradicional que fueron capaces de redescubrir doctrinas para encontrar de nuevo al Jesús verdadero, muchos de los cuales fueron escogidos por Dios para salvarnos del error de la corrupción religiosa de algunas jerarquías eclesiásticas. Esos pequeños y grandes maestros tienen algún tipo de sesgo que le aumentan días a nuestro rodear ese desierto que nos separa de la verdad. A veces comparo ese desierto con la Torre de Babel, en donde el mensaje de la verdad fue rasgado y cortado en pequeños retazos que luego fueron embarazados en diferentes creencias que nacen del judeocristianismo, lo que hace que haya divisiones irreconciliables por profundas fisuras doctrinales que aunque al final cada una guarda algo de verdad nunca podrán llegar a un entendimiento común a menos que vuelvan en sí de su error, al cual se aferran como sus estandartes de enseñanza. Si desecháramos lo malo, retuviéramos lo bueno y uniéramos todos esos retazos de verdad que Dios le ha permitido a todas esas diferentes visiones, lograríamos acercarnos a la perspectiva de Dios. 3. Ahora bien, cuando uno cree entender algo, que incluso requirió de esfuerzo y estudio, se aferra a esa tabla de salvación de manera tal que los huesos se amoldan y adquieren como propio ese cuerpo extraño. Hay muchas cosas obvias que se caen de su propio peso, pero nuestra racionalización, ojo, no nuestra razón, las explica con argumentos tan ingeniosos y aparentemente coherentes, que hace ver la obviedad como absurda y el absurdo como obvio. Esta es una de las dificultades más dolorosas a la que se debe enfrentar un ser humano cuando sus convicciones profundas, las cuales le daban estabilidad y seguridad espiritual, son removidas para descubrir lo desnudo, débil e indefenso. La mayoría de la gente prefiere huir y no enfrentar ese escenario de emociones tan extremas porque emprender esa lucha no incluye una cláusula que permita abandonar, y siempre sumerge a sus sufrientes en la más dolorosa y despiadada controversia no sólo consigo mismo, sino también con todo el universo que lo rodea. Ese es el tipo de luchas que sufrieron los que aceptaron la burla, el menosprecio y el odio de los hombres, para escribir con su sangre desbordada de adrenalina, cada letra de las escrituras. Cuando se ha vertido el contenido del yo interior en un cáliz a manera de insignificante y repugnante ofrenda ante un Dios santo y todopoderoso el cual por el buen consejo de su voluntad lo hace agradable y de aroma grato a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que hemos llegado a ese acantilado desde donde podemos ver con claridad y sencillez todo lo que teníamos frente a nuestros ojos de manera diáfana y sin ningún tipo de velo. 4. Finalmente, no haber sido dotado por Dios de la capacidad de dimensionar en algo, la indefinible extramera infinita eternidad del Dios que está apartado de su creación en la inmensurable pureza de su inmaculada santidad. Y que por medio del cual toda existencia se sostiene única y exclusivamente a partir del buen consejo de su voluntad. Aclaro que es imposible para una mente temporal entender algo tan absolutamente aparte de toda esencia creada y no creada. Ya que para llegar a intuir en algo de su inaccesibilidad luminosa, es necesario que Dios mismo en el ámbito de lo espiritual, ya que no cabe la más mínima insinuación del Dios verdadero ni siquiera en la más grande inteligencia humana, se muestre a sí mismo dosificado bajo el dominio de su propio poder, para no ser aniquilados en su fuego consumidor y terminar vertidos en la inexistencia.